ojo no podemos tener más de 1000 que madera que estamos sacando del bosque claro que se haya cortado igual ah nos quedó este corte un poquito de agua ah ya tenemos más de 1000 que nos queda comida tenemos vamos a tirar esto da más no a ver si tiene metal el metal no electrónico esto uno solo encima nos da el seal mira mejor para el bate de baseball probablemente pueda con zombies esperemos que no haya por ahí o para que me sirve esto vamos a comprarle uno dos como venimos con la confianza estamos todo el mango salvo acá creo que tenemos sal para vender no podríamos ir a la mina esto madera y metal dos armarios cuatro sillas cuatro sillas tenemos las cuatro sillas las dos armarios dos armarios esto será al pedo dos ah los armarios si dos no están acá dos dos Vamos a venderle. Perfecto, guardamos la nafta. Ya tenemos bastante para volver a viajar. Vamos a desmontar uno de estos y podemos crearlo. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Bien, ahorramos esto y nos vamos a mimir. En realidad podríamos ir a buscar al perro. Nos queda un día más. Tres días sin agua. Electrónica, todo lo que sea electrónica. Bien. Tenemos algo. Esto está asado. Esto está asado. Perfecto. Podríamos... Podríamos craftear esto, ¿no? El seal. Fabricate unos cuatro. Viene bien. Esto por si no vamos de noche. Tuki. Tuki. Tuki, tuki, tuki. Obligada Bien, y el gazute Y nos preparamos para el perro, a nivel 3 tenemos que ir, no parece ya Digamos derechito por ahí A ver, pero agarramos ¿Bos qué? Ahí sí, vamos a encontrar un poquito de madera Miguel, el 3, sí Ok Vamos al camino, agarramos esto Comida ya no, igual, no agarramos tanta comida Más que nada La madera Muy OP El bate, eh, Lucille Un solo batazo Pimba Allo, eh Tengo que acá ahí sí No, acá no era No, acá no era Ok, el 4, vamos Vamos para el 4 No, los que Son a 4 Ah, mire Vamos La aguanto ahí sí Mandar regalo y cosechar aumenta tu preparación Esperemos Sí, perfecto Si te atacaba Te sacaba vida ahí Ah, ya Ok Acá no Vamos para el otro lado La aguanta bastante el bate, eh Pensé que iba a durar poquito Más rápido cuando tu salud y resistencia están por encima del 50% No No Bien Bien Casi, casi, casi Acá ¿Quién está ahí perdido? ¿Quién está ahí perdido? Te encontramos, Chupacabra ¿Eres tú? ¿Eres tú? Eres tú Vaya, amigo ¿Cómo te metiste en este lío? Vamos a sacarte de ahí ¿Está lastimado? ¿Dónde va? Ah, ya está Volve con Joe Ok, volvamos ¿Cómo si? Ah, bueno Está güey directamente Hay que ver si no está de noche nada más No, está bien Hey, Joe y Chupacabras Madre lo que volviese a ti Salió corriendo en el momento que lo solté Oh, Prepper Realmente fuiste tú No podemos agradecértelo lo suficiente, hermano ¿Tienes idea de quién querría ir a tu perro? Ni siquiera sé si es una persona Tengo la sensación de que los perros se vuelven locos con las ondas Como nos pasa a todos Hmm, oh Eso me recuerda ¿A qué se debe el nombre? ¿Has tenido alguna experiencia con... Ya sabes Un Chupacabras ¿Qué? No, venga ya Chupacabras es solo una leyenda tonta Tan solo pensé que el nombre era gracioso Eso es todo Ah, desde... Claro, desde luego Y oye, Prepper Tengo algo para ti He encontrado una tarjeta de acceso con el título De compañía minera de Murricabill Quizás te sea de utilidad Papá La tarjeta de mira La 4 ¿No es el show? A ver, Prepper No tengo nada emocionante Nos dio la tarjeta 4 Vamos para la mina Desmontamos todo Y... Vamos para la mina No hay madera, che Ok, ¿Qué tenemos? Vamos a poner esto acá Vamos por partes Tenemos mucha nafta Bien Bien Pasadora de amagar todo esto Maíz ¿Qué más tenemos? Vamos a desmontar la madera La computadora también La computadora también La radio Bien Una pocha de cosas Tenemos comida Listo Listo Luego comencé a dormir Bajo como venimos Sí, vamos a beber Un poco de agua Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver No, 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 no. Nunca hablamos con el tipo, me parece. El recibo lo vamos a dejar acá. Acá tenemos las armas. No hay armas. Yo tampoco. Sí. Esto, sí. Lo podríamos desmontar. Vamos a guardarlo por las dudas. No sé si por qué confío en que... Vamos a sacar el agua. No hay naranja. No hay naranja. No hay naranja. Podríamos guardar. No, agarramos el agua. Aguente malo. Venga. Y naranja, ¿viste? Y naranja, ¿viste? Tengo más comida que otra cosa. Es increíble. Vamos a hacer todo. Asado, sí. Creo que no esté asado. Esto. Y esto. Ok. Vamos a cocinar. Vamos a esconder esto. Porque ya veo que... Tiene el tipo y... Ahora sí. Vamos a esconder esto. Ok, buenas, ¿cómo va? Ay, te la puedo creer Eh Igual nada, eh Nada, nada No estamos tan mal ¿Qué vuelve? Vamos a hablar con él Correo sin leer está comandando el buzón de el antiguo profesor Ok Querido Mr. Prepper Y aquí tienes otro aviso Alguna gente de la agencia está determinada A probar que realmente tramas algo Y revisarán todas tus pertenencias más de cerca Asegúrate de mantener cualquier cosa sospechosa Ok Esto y esto Vamos a agarrar Agarrar todo Ponemos la aguita acá 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 Pero Ok Ok La nav está abajo Ah Venga Bien Vamos a darme una cita ¿Qué vamos a hacer? Voy a volver otro día con el show Podríamos ir a hablarle el show, ¿no? No sé Igual no es de noche todavía Vamos a desmontar esto Ah, estamos re picados con esto igual ¿Qué vamos a desmontar? ¿Qué vamos a desmontar esto? 27 ¿Cuánto necesitamos? 20 Ah, estamos re picados Madera Metal ¿Qué tal? Vamos a hablar con el show Una polilla Me alegro de verte ¿Has oído rumores sobre la retransmisión de radio? Ya sabes, del sur No, del sur Quiere decir México No había dicho ese nombre en alto desde hace bastante tiempo Verás La propaganda de la agencia está incluso en mi sangre Sí, de México La gente dice que se recibe una señal de radio débil pero entendible Lo intenté con mi radio Recibí algo pero no podía descifrar las palabras Seguro de que es un mensaje en repetición En una estación de radio normal Una transmisión del extranjero Qué intrigante Quizás podamos recibir la señal desde un coche En algún lugar del desierto del sur de aquí Es lo que estaba pensando, Prepper La cosa es que la radio del coche está rota Con algunas partes electrónicas decentes Debería estar arreglada Y parece ser que ya haya todos los que tenían el desagüe En otros ¿Me puso delante el coso? En otros proyectos ¿Me conseguirías algunas buenas piezas Para que pueda instalar la radio de potente en el coche? Claro, lo intentaré Ya llevo 5 electrónicas Toma Oh, yo he traído algunas partes electrónicas Échale un vistazo Esto servirá Y reinstalar la radio en el coche Por favor, vuelve más tarde Ok ¿No me querés vender algo? Ah, ya vení Ok Vamos para casa Podríamos mañana ir a la mina Directamente Podríamos ir a la mina Por mí Mañana sin agua Ok Ok Si 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 Si